Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en una auténtico notición de Playstation Así que espero que reventéis el botón de like y que compartáis en vuestras redes sociales Atentos todos porque Sony confirma que comienza una beta en Playstation 5 Para probar por fin la ampliación de su almacenamiento SSD La página web de soporte de Sony se ha actualizado con una guía Para que los jugadores aprendan a ampliar el almacenamiento SSD de Playstation 5 Para llevarlo más allá de los gigabytes Tenéis en el primer enlace en la descripción, en la página web, el link a todo esto Donde podréis ver la última hora, las características principales, la nueva página de soporte Y todo esto, así que lo tendréis todo ahí para que lo podáis ver Recordad que cuando Sony presentó y lanzó Playstation 5 el año pasado Una de las características más interesantes de la consola Era la posibilidad de ampliar su almacenamiento SSD Contando con una ranura M2 Que podemos encontrar abriendo uno de los laterales de la consola Y que nos permite sumar más gigas a los 825 oficiales Aunque al final ya sabéis que se quedan en 600 y pico reales Para nosotros Sin embargo, atentos todos porque esto no se queda aquí Seagate ha anunciado que el Firecuda 530 Un SSD M2 para Playstation 5 Será compatible con Playstation 5 por 199 dólares australianos Que al cambio suelen ser unos 124 euros Pero ahora hablaremos de ello Vamos a expandirnos toda esta información Como muchos sabréis La posibilidad de ampliar la capacidad de Playstation 5 Mediante esta ranura Todavía no está disponible Y Sony debe de habilitarla Con una actualización de firmware Que permitirá a nosotros los jugadores Poder utilizar esta característica Actualización que va a llegar En tan solo unas pocas semanas Y ya se encuentra en fase beta Desde hace tan solo unos minutos Que Sony ha actualizado la página de soporte de Playstation 5 Para incluir una guía de ampliación de almacenamiento Que como os digo tendréis en la fuente de la descripción Ahí podéis ver todo De hecho os recomiendo entrar en el primer enlace Y ver esta guía Ponerla en favoritos Porque esta guía Este vídeo es muy importante Porque esta guía Va a ser mega importante Para poder hacerlo todo bien Así que ir al primer enlace en la descripción Ponerla en favoritos La página web Y así ya la tenéis Ese artículo Lo tenéis ahí Para cuando tengáis que ampliarlo Os recomiendo encarecidamente hacer esto Porque esto nos va a ayudar A poder expandir la memoria sin problemas En esta página web Que indica Los requisitos mínimos Que debe tener un SSD M.2 Para ser compatible Y aclarando que de momento Estos pasos son solo válidos Para los que tengan la beta en este momento O sea Os acordáis esa beta de software de Playstation 5 Que solo podrían participar unos insiders Pues solo estará disponible para ellos Ya que la expansión interna M.2 SSD Se habilitará a través de una próxima actualización De software de Playstation 5 Que tiene prevista su llegada Durante el próximo mes de agosto Si nada se tuerce con esta fase de pruebas Por lo tanto Sony Con esto anuncia de forma importante Que la fase de pruebas Para ver si todo funciona Como debe de ser Con la ampliación SSD M.2 Interno de Playstation 5 Ya está disponible El inicio de la beta Da a los jugadores La posibilidad de ampliar Ese disco duro Y llega El mismo día Que Seagate Ha confirmado Y ha anunciado Una nueva unidad de almacenamiento De este tipo La Firecuda 530 NVMe M.2 Que ha probado junto a Sony Para certificar Que es totalmente Compatible con Playstation 5 Y que llega a un precio A partir de los 199 dólares Australianos En el modelo De menor capacidad De 500 gigas Por supuesto Hablan de mucho más Pero es que 500 gigas Os van a costar 124 euros Aproximadamente Lo cual Pues No está nada mal Está dentro del precio Del mercado Porque si sumamos El doble de capacidad Pues ya estaríamos hablando Del precio Por ejemplo Que vale la tarjeta de expansión De Xbox Series X 220 240 Recordemos que el precio oficial Era 250 en su día Lo que está bajando de precio Pero bueno Que no os preocupéis Porque yo Intentaré ser De los primeros Que pueda comprar Este disco duro Para poder Ampliar Playstation 5 Y ver que todo Funciona correctamente De todas formas Seagate Ha confirmado Y anunciado Que el Firecuda 530 Este SSD M2 Para Playstation 5 Estará a partir De 199 dólares Australianos De hecho En la página web Podréis ver Pues bueno Todos los precios Normal Y con disipador Porque ahora hablaremos De esto Sony recomienda Comprar con disipador Y es que Lo dicho No podremos utilizar Cualquier SSD De este tipo Para ampliar La memoria interna De la consola La propia Sony Como os digo Ha puesto esos requisitos mínimos Y hoy La marca Seagate Muy conocida En lo que a soluciones De almacenamiento Se refiere De hecho Es una de las mejores marcas Nos ha presentado El Firecuda 530 Un SSD M2 Que cuenta Con unas velocidades De 7300 MB por segundo En lectura secuencial Y de 6900 MB Por segundo En escritura secuencial Superando la cifra mínima Que pide Sony Que es de De 5500 MB por segundo Aún así Para cerciorarse De la compatibilidad Seagate Ha realizado Varias pruebas internas Con Sony En la Playstation 5 Para confirmar Que el Firecuda 530 Cumple todos los requisitos De la consola Pudiendo instalar en ella Tanto el modelo normal De este SSD Con el que cuenta Con un disipador de calor En la parte superior Que esto es importante Porque lógicamente Se va a enfriar mejor Va a disipar mejor El calor Esta solución De almacenamiento Nos permitirá ampliar La memoria interna De Playstation 5 Y que también es compatible Con ordenadores Por supuesto Llegarán varias capacidades Y se pondrá a la venta Durante el próximo mes de agosto A un precio A partir de los 199 dólares Australianos Que como os digo Equivale a 124 euros Actualmente al cambio Que puede variar bastante Cuando llegue a España De hecho Estaríamos hablando De 500 GB 199 dólares Australianos 500 GB Con disipador 239 dólares Australianos 1 TB 349 dólares 1 TB Con disipador 399 dólares 2 TB 729 dólares 2 TB Con disipador 819 dólares 4 TB 1429 dólares Y 4 TB Con disipador 1499 dólares Casi nada Como os digo Este anuncio De Seagate Llega al mismo tiempo Que Sony Ha comenzado Con la beta Del firmware Que permitirá A los jugadores Ampliar por fin El almacenamiento interno SSD M2 De Playstation 5 Con la versión final De este firmware Lanzándose Si no falla nada El próximo mes de agosto Y es una excelente noticia ¿No? Lo que no es una excelente noticia Y ahora si cambiamos de información Ya sabéis En el primer y en el segundo Enlace en la descripción Tenéis todo Así que ya sabéis Apoyad Pues es la mala noticia De que Kena Bridge of Spirits Se retrasa Si Que casualidad Hoy también Se ha anunciado Que el juego Necesita un poco más de tiempo Y se retrasa El 21 de septiembre Enverlap Ha tomado la decisión La difícil decisión De retrasarlo Para pulirlo A menos de un mes Para el lanzamiento Enverlap Ha anunciado El retraso De Kena Bridge of Spirits Así que en lugar Del 24 de agosto Pues necesita un mes más ¿No? Saldrá la venta El 21 de septiembre El equipo de desarrollo Ha dicho Que ha tomado La difícil decisión Porque necesita ese tiempo Para pulir el juego En todas las plataformas Que el equipo Ha estado trabajando Extremadamente duro Y creen que el tiempo extra Es crítico Para asegurar La mejor experiencia posible Recordemos que Revelado el año pasado Kena Bridge of Spirits Estaba originalmente programado Para lanzarse Durante la temporada De vacaciones de 2020 Se retrasaría El primer trimestre de 2021 Y luego se volvería A retrasar Hasta el 24 de agosto Sin embargo Este no es Este no es El primer título importante De Playstation Que sufre Numerosos retrasos Deathloop Se retrasó Primero al segundo trimestre De 2021 Antes de fijar Una fecha de lanzamiento En septiembre Mientras que otros Como Horizon Forbidden West Aún no están totalmente Comprometidos Con su lanzamiento Este año Y también hay juegos Como el próximo God of War Y Gran Turismo 7 Que se retrasaron Directamente a 2022 Debido a problemas De producción Relacionados con el COVID-19 Y tal En la fuente de descripción Podéis ver Todo esto Y mucho más Como siempre os digo Importante Apoyad la página web Para estar ahí Al 100% Todos los días Informando de cualquier noticia Cualquier novedad Y como ya sabéis Ya podéis descargar También La aplicación De Abandoned Gratis En tu Playstation 5 Los jugadores Ya han empezado A bajar en sus consolas Playstation 5 El programa de juego De Blue Box Game Studios Donde experimentaremos Una historia cinemática Con una jugabilidad realista Según se lee En su descripción Descargar la aplicación De Abandoned En Playstation 5 Es gratis Tiene un peso De 1,33 GB Y se encuentra En estos momentos En la versión 1.000.005 Así que ya sabéis Ya podéis descargar Abandoned La app de Abandoned Y pues bueno Vamos a ver Con que nos sorprende Desde luego La app se llama Abandoned Trailers Básicamente Estará detrás Hideo Kojima No estará Desvelaremos el secreto El próximo 10 de agosto Por supuesto Así que Gracias De corazón Por estar ahí Reventad el botón De like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Un besazo a todos Comparte la información En vuestras redes sociales Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Chao